¿Qué tal? Buenas tardes. Les traigo una propuesta que ojalá les inspire y les rete. Tengo un interés muy particular respecto al artículo número 12 en sus secciones A y F, en donde están intitulados el derecho a la buena administración pública y el derecho a un gobierno democrático. En el proyecto de constitución, en el artículo 12, insisto, A y F, se mencionan estos derechos. Sin embargo, los mismos enunciados no cuentan con lenguaje que garantice que la autoridad que viole dichos derechos será removida del cargo. Si no se nos garantiza tampoco en estos artículos una democracia representativa. Se menciona la democracia, pero no se menciona el valor de la representatividad. Reporta el periódico Excelsior que el 70% de nosotros no nos sentimos representados por nuestros legisladores. Consulta Mitofsky y el periódico El Universal publicaron en marzo de este año, respectivamente, un 66 y un 57% de los ciudadanos de esta ciudad no estamos de acuerdo con la gestión del doctor Miguel Ángel Mancera. Y esas cifras del 57, 66, 70% son mayoría. Y en una democracia, la mayoría manda. Sin embargo, bajo la normativa actual, no estamos siendo viablemente habilitados para exigir cambios en una autoridad que está en funciones. Somos víctimas de que si un funcionario decide o no darnos su atención. Mucho menos estamos habilitados para remover la autoridad de su cargo si así lo demanda la voluntad popular, aún así se haya mostrado negligente, corrupta o inepta. El artículo 39 de nuestra Carta Magno, ustedes lo conocen, establece el principio de que todo poder público se instituye para beneficio del pueblo, así como la inalienable facultad de alterar o modificar la forma de su gobierno. Sin embargo, la legislación actual nos somete a procesos inverosímiles, a burocráticamente tortuosos, políticamente blindados también, que mitigan toda iniciativa para obligar que se respete la voluntad popular y para remover del cargo a un mandato o a un legislador, quienes en el momento que ocupan su cargo se saben que son intocables. Es exactamente eso la raíz del problema en nuestro sistema político actual. No tenemos herramientas para obligarles. En la gran mayoría, tanto mandatarios como legisladores, se dan a la tarea de atender prioritariamente intereses particulares, intereses partidistas. Se han acostumbrado a sólo responder ante presiones de sus allegados, en vez de atender las necesidades e intereses de quienes se supone que están representando. Irónica y aparentemente sarcásticamente, en nuestros palacios legislativos dicen las paredes, la patria es primero. Se expresan reclamos en las calles de que renuncie tal o cual mandatario, cuando como mandantes constitucionales deberíamos estar viablemente habilitados para remover del cargo a cualquier autoridad negligente, corrupta o inepta en el momento que así lo determinara la voluntad popular. Regresando a las cifras, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el 72% de los ciudadanos quienes teníamos la oportunidad no quisimos participar en la selección de esta Asamblea Constituyente. La apatía democrática es sistemática en este país. El 72% es mayoría. Y en una democracia como la nuestra, lamentablemente la mayoría no está mandando. ¿Es así como queremos vivir en nuestra ciudad? ¿Apatía? ¿Desencanto? ¿Frustración? ¿Debemos la mayoría, debemos nosotros y nuestros hijos acostumbrarnos a la idea de que es imposible exigir un buen gobierno? La verdad es que a la minoría en el poder no le conviene que la mayoría participe. Dicho lo anterior, no es mi intención irritarles ni enajernarles con mis reclamos. Mi deseo es inspirarles a que tengamos, de que tenemos la oportunidad de establecer derechos para una mayor, una mejor sociedad, con una mejor redicción de cuentas, que alienten una mayor participación y representatividad democrática, que garanticen el buen desempeño de nuestros servidores públicos. Bajo el inciso A del artículo 12, intitulado Derecho a la buena administración pública de esta Constitución, es imperante, y les repito, imperante, la inclusión del concepto revocación del mandato. No se puede garantizar el derecho a una buena administración pública sin simultáneamente establecer principios para que nuestra ciudad, cualquier autoridad que falte sus deberes u obligaciones, pueda ser remodivada de su cargo en el momento que así lo termine la ciudadanía. Esta propuesta, la que les estoy entregando, establece la existencia de mecanismos imparciales, accesibles, transparentes y gratuitos que permitan la revocación del mandato a cualquier autoridad que por negligencia o ineptitud esté fallando a sus deberes u obligaciones como servidor público. Respecto al inciso F del mismo artículo 12, donde se menciona el derecho al gobierno democrático, les propongo incluir que el texto, el lenguaje que diga toda persona tiene derecho a ser democráticamente representado, de modo que las autoridades estén obligadas, durante su mandato, a conocer, ejecutar y priorizar las necesidades e intereses colectivos de quienes se están representando. Finalmente, se expone que existen estos mismos mecanismos para promover la remoción del mandato de cualquier servidor público que dentro de sus facultades como autoridad no haya mostrado aptitud, voluntad o iniciativa para atender las necesidades e intereses de los colectivos del sector de población que están representando. Concluyo con esto. Tenemos derecho nosotros a exigirles un buen desempeño. Tenemos derecho a obligarles a cumplir con las responsabilidades que están a su cargo. Sin embargo, ustedes no nos han provisto mecanismos ni procesos viables para poderles exigir ni para poderles obligar. Les exijo como mandante constitucional, pero también les ruego como un ciudadano común que nos den mecanismos viables para poder obligarles a cumplir su deber constitucional, patriótico, ético y moral. Vivifiquen nuestra participación democrática mediante una verdadera representatividad. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Hay mucha gente dentro de la iglesia que no le gusta involucrarse con la política. Puede entender por qué. Creo que ha habido muchos abusos de algunos elementos de la iglesia que han tratado de sacar ventaja de su posición como líderes desde una perspectiva política. Pero, por otro lado, vivimos en una democracia y en una democracia hay que participar. El hecho de que somos creyentes no nos quita nuestra ciudadanía y somos ciudadanos de nuestro país, no dejamos ser ciudadanos. Entonces, creo que es importante aprender a tener ese balance correcto. Al mismo tiempo, hay algunos párrafos en la escritura, por ejemplo, ahí Romanos 13, en donde habla acerca de la autoridad y la relación que tenemos que tener con la autoridad. Y creo que se ha malinterpretado un poco ese tipo de interacción. Al estar malinterpretado, la gente lo que hace es que completamente se desconecta del tema. Y entonces, los cristianos nada que ver con lo que pasa socialmente o políticamente. Creo que ambos extremos están mal. Ni la iglesia tiene que tener un rol 100% político, ni tampoco 0% política. Tal vez en un próximo video puedo comentar un poco al respecto. Mientras tanto, te invito a que no te dejes de involucrar y a tratar de poner tus propuestas. No tenemos que llegar con nuestros argumentos religiosos, por así decirle. Yo creo que esa es una mala estrategia. Yo creo que lo que debemos hacer es tratar de involucrarnos por el bien de la gente, ponernos en la posición de los demás, tratar de amar al prójimo como nos amamos a nosotros y buscar que aún en nuestras leyes se refleje el amor de Dios. Creo que hay un espacio ahí para que la iglesia hable de parte de Dios aún en temas civiles. Y ahora lo insistente con presiones en mi mente con dolor.